¿Algo hay que hacer aquí? Mira, aquí hay... Por aquí, por este punto se puede bajar ¡Teke! ¡Deja de hablar! ¡Que se cae para atrás! ¡Noooo! ¡A poco! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Me perdí todo! ¡Me perdí todo! ¡Ayúdame, Teke! ¡Teke, baja por la cuerda! ¡Si hay una cuerda ahí para bajar! ¡No esperaba yo! ¡Es que, claro! ¡Que me ríe!